Música Desde la ciudad de Lule, para todo Tucumán, DJ Mauricio Pérez Como quieres tu que te quiera cariñito, si de tu amor no me dan un poquito Cuando yo te miro a casa en la disimulada, ven mi amor, tu no quieres nada Como quieres tu que te quiera cariñito, si de tu amor no me dan un poquito Cuando yo te miro a casa en la disimulada, ven mi amor, tu no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero entregarme para olvidar, que en mi vida existe tu Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero entregarme para olvidar, que en mi vida existe tu Música Primera vez que estoy llorando, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no Nunca pensé que iba a llorar, menos por un amor, menos por tu amor No Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor ¿Cómo haré para olvidarte si pienso en ti a cada instante? Solo sé que es importante para mí porque juraste Amarme estará siempre, amor Pero lo que has dicho no pasó Porque tú me dejaste Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor ¿Cómo haré para olvidarte, amor? Si pienso en ti Si tú eres la que soñaba tener siempre junto a mí ¿Cómo haré para olvidarte, amor? Si pienso en ti Si tú eres la que soñaba tener siempre junto a mí Junto a mí El sol sobre mi cama hoy me vuelve a despertar Yo quiero dormir, dormir, dormir para olvidar Que vivo en un desierto de cemento y soledad Y tú, entre brindis, noche y amantes De este mundo loco y errante De este mundo loco y errante No vas a volver Y yo sufriré Resignado al ver Que lo nuestro fue Fabulón Fabulón De un pobre tonto que siempre te amó Y que sus puertas nunca más cerró Con la esperanza de volverte a ver Fabulón 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 De una muchacha que siempre creyó En cuentos de hadas y que confundió Las madrugadas con amanecer Sabes que tú eres mi vida Sabes que tú eres mi amor Pero eres un fruto prohibido Porque tú tienes sueño Pero yo no dejo de mirarte No te veo y no dejo de pensarte Eres para mí un gran tormento Porque no puedo decirte lo que siento No, nunca no seré tu amante Yo jamás podré besarte Eres un fruto prohibido Eres mi mejor amigo Nunca yo seré tu amante Yo jamás podré besarte Eres un fruto prohibido Porque eres mi mejor amigo Nadie más que tú Nadie más que tú Para enamorarme Nadie más que tú Nadie Nadie más que tú Para ilusionarme Nadie más que tú Nadie Nadie me ha hecho suspirar De ese modo Que solo consigues tú Nadie me hizo enloquecer De ese modo Que solo consigues tú Nadie más que tú Me ha quitado el sueño Nadie más que tú Nadie Nadie más que tú Ha de ser mi dueño Nadie más que tú Nadie Déjalo rencor Y si vuelve a mí Y olvidemos el pasado Y vivamos esta historia De amor Como dos enamorados Amor Amame Amame suavecito Amame despacito Amame como solo Tú sabes amar Amame Amame suavecito Amame despacito Amame como solo Tú sabes amar Mezclando en vivo Dice Mauricio Pérez Ya verás Como tú Algún día llorando Me pedirás perdón Y verás Como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Si yo estoy burlándote de mí ¿Cuánto pagarás este dolor? Con más dolor Cuando llegue ese día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Así como tú me haces que sufrir Vas a sufrir Y aunque te veas llorando Y aunque te veas llorando Y aunque te veas llorando Te gritaré que no Ya verás Ya verás Que en tu día Tocca de fiesta Ya la cuña comenzó Hay que mover los pies Pero mire que llegó La abuela está lomé Al ritmo de esta cumbia La abuela está bailando Hay que estar con su baile Con todo está mirando Compadre no la tome Ya mueve la cintura Se nota que esta abuela Le sobra esa grosura Compadre Juan Compadre Juan ¿Cómo la ve? ¿Cómo se mueve esa grosura Esta abuela se lo ve? Compadre Juan ¿Cómo la ve? ¿Cómo se maña esta abuela Para mover los pies? Compadre Juan ¿Cómo la ve? Mueve la cintura Con su pano hacia el derecho Y al revés Compadre Juan ¿Cómo la ve? Fíjate compadre La cadera de la abuela se lo ve Compadre Juan ¿Cómo la ve? Mezclando el libro Dice Mauricio Pérez Hoy se que muy temprano La casa de Chola Porque dijo muy solos Nos dejarán Porque papá y mamá Se van para el cine Y hasta la madrugada No volverán Pero mi timidez No tiene remedio Y el ya que me conoce Empezó a atacar Pero ¿qué quiere la Chola? Lo que quiere es que la bese Pero ¿qué quiere la Chola? Lo que quiere es que la abrace Lo que quiere es que la bese Pero ¿qué quiere la Chola? Lo que quiere es que la abrace ¡Báclame la Chola! Es que la que quiereisede Sé a ti ¡Suscríbete al canal! Música Música La cumbia del bailarín, la bailan en Monterrey La cumbia del bailarín, la bailan en Nueva York La cumbia del bailarín, la bailan en El Toquín La cumbia del bailarín, la bailan en Panamá Y ahora, el tambor de Rayito Colombiano Música Yo quisiera salvar este amor a esta distancia La misma fatal que nos divide a los dos Y embragarme con gotita la fragancia que hay en tu mujer Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Música Yo quisiera ser como el mar Y que tú ni sola te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Y yo quisiera ser como el mar Y que tú ni sola te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Mi amor Música Welcome to the Fiesta Música Una palomita vino a mi ventana Una palomita vino a mi ventana Y me ha contado que por las noches Llora, llora Con mi foto entre tus manos Llora, llora Orgullosa Y que por las tardes sueles caminar Por la misma calle que te iba a buscar Y en ese banco en que te besaba Llora, llora Donde he grabado tu nombre y el mío Llora, llora Orgullosa Orgullosa Deja tu capricho de no hablarme Sácate esa idea de dejarme Por la tontería de enojarte Porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Orgullosa Deja tu capricho de no hablarme Sácate esa idea de dejarme Por la tontería de enojarte Porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte No puedo negar Aunque quiera Que un día fui tuyo Dantes felices momentos Que el tiempo destruya No puedo alejarme de ti Ni tampoco lo intento Haré este día en mi vida Un eterno Ahora eres parte de mí Y de mi corta historia Y que una manera de amarme La sé de memoria Estás muy guardada en mi mente Y en mi cuerpo entero Por eso te digo mi vida Que yo a ti te quiero Quiero probar tu veneno Y entregarme de suerte Quiero el momento de amarte Y acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas Hacerte el amor Bien suavemente Quiero correr por tu cuerpo Como agua caliente Mezclando en vivo Dice Mauricio Pérez Pueden hacerte promesas De maneras de amar Pero los deseos de tu cuerpo Solo yo no sé tomar Pueden otras manos Intentar en tu piel acariciar Pero el volcán de tu pasión Solo conmigo Solo conmigo Puede callar Eres mía A pesar de estar molesta Conmigo Te llamarás al sentifrío En tu noche En su letra Eres mía Ni de nadie Ni de nadie más Solo le entiendo tus caprichos Y tengo en tu corazón escrito Unidad Unidad Me olvidarás Y así de vos Así mejor que te muevas Caricia Te conocí en la discoteca Y entre luces de colores Yo te vi Me enamoré de tu sonrisa Y tú te fuiste muy a prisa Cabello volado Rubio, empenado Que nena preciosa Que eres una diosa Hoy me atrevo a mirarte Te conquistaré Porque ya vencí Esta divina Te espero en la discoteca En el lugar que tú conoces Y no olvides llevar tus monedas Si no te quedarás afuera Oye nena Ven hacia mí Tanto te espero Que desespero No te das cuenta Que hay otras venas Te espero en la discoteca En el lugar que tú conoces Y no olvides llevar tus monedas Si no te quedarás afuera Paso fino y elegante Mi mirada interesante Va temblando las aceras Al pasar de sus caderas Yo lo observo cada día Cuando cruza por mi calle Y construye fantasías De locuras y diamantes Y yo no puedo entender ¿Qué me pasa con esa mujer? ¿Qué me pasa con esa mujer? ¿Qué me pasa con esa mujer? Hace tanto que muero sin ella Pero sé que aunque sean mis sueños Yo seré el dueño de su alma y su piel Mezclando en vivo Dice Mauricio Pérez ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto sin ti Recuerda ver este cuerpo Que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te voy a ir a tus labios Ni me ensino en tus ganas Seré tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Yo que te deseo morir Que el favor de esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea tú, mamé Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bello son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Estaba esperando para reclamarte Con quien tú saliste ayer por la tarde Pero por favor no bajes la mirada Te quiero decir que ya no sabe nada Yo tan segura confié tanto tiempo En tu fidelidad Mira en tu camisa Una mancha de lápiz labial Deja esa aventura Deja esa mujer Que no sabe pensar Pues en la camisa Los besos no se deben dar Amor por favor Si la ves dile que Los besos no se dan en la camisa Ella no sabe dar No, no, si yo te beso Te beso en la boca Eso es lo que me toca Mezclando en vivo Dice Mauricio Pérez Nadie imagina Que noche a noche Yo soy tu amante Creen que somos amigos Así mejor así para los dos amor Nadie sospecha Que nos matamos De delirio y de placer En una habitación Donde nadie nos ve Vale la pena continuar Seguir ocultando la verdad Que no se enteren Ni tu marido Ni mi mujer Miéntele 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 A cualquier precio Que no muera Nuestro amor Miéntele 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 Que no se apague nunca Esta pasión Que no se muera nunca Nuestro amor Por favor Miéntele Miéntele, que no se apague nunca esta pasión Que no se muera nunca nuestro amor, por favor Miéntele, miéntele Nadie sospecha que nos matamos De delirio y de placer en una habitación donde nadie nos ve Vale la pena continuar, seguir ocultando la verdad Que no se enteren ni tu marido ni mi mujer Miéntele Miéntele A cualquier precio que no fuera nuestro amor Miéntele Que no se apague nunca esta pasión Que no se muera nunca nuestro amor, por favor Miéntele Miéntele Que no se apague nunca esta pasión Que no se muera nunca nuestro amor, por favor Miéntele DJ Mauricio Pérez Lunes, tu comanda Que no se apague nunca esta pasión Que no se apague nunca esta pasión Que no se apague nunca esta pasión Gracias por ver el video.